Este año 2020, dejé muchas cosas atrás. ¡Ay, qué bien! Como por ejemplo, la nadilidad y la cortesía. ¿Qué? Sí, es que me cae mal mucha gente. ¿Cómo le va a caer mal mucha gente? Usted no puede empezar así el año. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Billy? Billy, qué mala crianza. Yo le avisé. Señor, dame paciencia. Qué marcadito que está usted. Sí, lo sé. ¡Gracias!